Último bloque de Loquitos por el Fútbol, estamos en el cuarto bloque, estamos en el complejo La Redonda, más precisamente acá en la autopista, cuando vas para la banda, de Santiago a la banda, mano derecha, está el Real. Practican martes y jueves a las 19 horas, así que vengan, hablen con Marcelo, están las chicas, todo acá que te atienden de maravilla, así que vengan, no se pierdan estas oportunidades que le da un lugar cerca, está cerca tanto de Santiago como de la banda. Así que el Real, Fútbol Club, lo espera, pero bueno, hay manota con los chicos, distintas categorías, distintos profes, así que, bueno, nota imperdible con los más chicos. Ven acá papá, ven acá hermano, sentate, se está hablando por teléfono, ¿quién está hablando por teléfono, loco? ¿Todo bien papá? Cortále que está saliendo a la tele hermano. ¿Rayendo a quién? A Andrés, de la categoría 2009. ¿El chico juega mejor que el padre? Y sí. Si a los nueve juega mejor que el padre está mozonado, che. Escuchá, escuchá. ¿Cuánto años tiene? ¿Nueve? Nueve, diez, diez. ¿Diez cumplió? ¿Y vos jugás al fútbol o no? Sí. ¿A dónde juegan? ¿Qué equipo? No, ahí en el Baja, 9 de julio. Ah, pero ¿cómo? ¿9 de julio? Sí. Me dijeron que tienen buen tercer tiempo, ¿no? Sí, sí, buen tercer tiempo. ¿Eh, eh, eh, largo el tercer tiempo o una horita? No, no, largo, largo. Ah, largo y te dejan? Sí, más bien. Es un día, no más. Un día, no más. El sábado, la tarde, el sábado tiene que ser sagrada. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Sí. Bien. Ustedes están más cancheritos, ¿eh? ¿Qué categorías son ustedes? 2009. 2009. ¿Cómo anduvieron en el campeonato de la Superliga? Bien, bien. ¿Cómo salimos? Campeones. Ah, bueno. ¿Qué agarra? ¿En la Superliga? ¿En la Superliga? No, no, segundo. ¿Y el torneo ahora? Campeón, campeón. Ah, empezaron bien en el 2020, ¿no? Sí. ¿Empezaron bien, muchachos? Escucha, ¿tu nombre? Nico. ¿Arquero? Sí. Muy bien, qué guante, papá, ¿no? Qué guante que tiene este. ¿Ataja bien este? Sí. Sí. Sí, qué no va a atajar. ¿Como quién quiere jugar con ser grande? ¿Como quién quiere ser arquero? Aparte como Montenegro. Andrada. Ah, ¿como Andrada? Sí. ¿Hincha de River este, o no? No, de Boca. Ah, de Boca. Aquí estamos todo bien con la 2007 y 2008. Estos ya son los más grandecitos, ¿no? Sí. Estos ya son los veteranos del Real, ¿no? Estos son los que mejor se portan. ¿Sí? ¿Se portan bien estos? Sí, se portan bien. Ahí lo tenés. Ve, está diciendo el profe que es muy bien. Esto te lleva en la contra. Y ahora estos están vivos, profe. Milton es el capitán del equipo. Ah, ¿sí? Todo el tiempo me dices, profe, yo soy el capitán. Ve, ahora no es capitán. Ahora tiene miedo, ¿eh? ¿Cómo andas, Milton? ¿Tranqui? Sí. ¿Hincha de Boca? No. ¿De qué equipo? De River. ¿Mejor jugador de River? De la Cruz. Ah, de la Cruz te gusta. Muy bien. ¿Y del Real? ¿De tu categoría? Vos. Martín. Ah, Martín. A ver, que venga Martín. ¿Quién es Martín? A ver. Venga, Martín. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo tranquilo? Así lo vamos a empezar a buscar. Nombre, Martín. Martín. ¿Cuántos años, Martín? 12. Escucha, ¿el colegio? ¿Cómo andas en el colegio? ¿Estás estudiando o no? Sí. ¿No es que va a estudiar? ¡Herme, mienta! A mí. Escucha, ¿televisión qué ve en la tele? Fútbol nomás. ¿Fútbol nomás? Sí. ¿Cuál es el jugador el que va al piso, así, que pega bastante en el Real? Y... Jan. ¿Jan? ¿Dónde está Jan? Venga, Jan, venga, venga, papá. Hincha de River este Jan, ¿eh? Así que sos el más rascador, che. Sí, sí. Eso es lo que dicen, ¿no? Sos el Chicho Cerna de Boca, pero vos sos del Real. El Chicho Cerna del Real. Muy bien. Escucha, ¿y el colegio? De 10, gracias a Dios. ¿Sí? ¿De 10? Sí. ¿Y el arquero de ustedes cómo anda del Real? Bien, por suerte. ¿Sí? Le falta un poquito más. ¿Ah, sí? No sé. ¿Y en qué liga juegan? En la Liga Bandeña. ¿En la Liga Bandeña? Muchos equipos hay en la Liga Bandeña. Sí, bastante, che. Sí. Bien competitiva la Liga. ¿Dónde se hace el tercer tiempo siempre? Y... ¿Está baneando? No, no, no. Siempre venimos para el barrio. Ah, ¿el barrio? Sí. El barrio, el quiosquero del barrio contento. Ahí fían todo. Ahí se fían, che, loco. Después cuando cobremos, pasamos. Claro, exactamente. Después cobramos. Che, pero bueno, acompañando a los chicos es lindo, ¿no? Siempre, siempre. Acompañándolo a él. Bueno, tengo un nene también de 15 también, que anda en Agua y Energía. Sí, ahí está. Con el loco, con el loco, con el loco. Con el loco, lo tienes cagándolo. Cortito lo tienes. Nada más, pero bien, el loco, lo bien, bien. Sí, bien. ¿Nombre? Alejo. ¿Como quién querés jugar con ese grande? Como Messi. Como Messi. Emanuel. ¿Como quién? Como Cristiano Ronaldo. Como Cristiano Ronaldo, bien. Lázaro. Como Sergio Ramos. ¿Cómo? Ah, este defensor, este defensor. Bien, vos. Tiago. ¿Y como quién querés jugar, Tiago? Otamendi. Como Otamendi, muy bien. ¿Vos? Como Iniesta. ¿Cómo Iniesta? ¿Y cómo te llamás? Tiago. Tiago, ¿vos? Marco. ¿Y como quién querés jugar, Marco? Como Dybala. Como Dybala, bien. Tiago. Tiago. Como Piti. Como el Piti Martín. Qué igual que metí el Piti a boca, ¿no? ¿Vos? Andrés. ¿Y como quién querés jugar, Andrés? Como Piqué. Como Piqué. Como Piqué, muy bien. Taviafico, también. ¿Y vos, hincha de Barcelona? ¿Cómo es tu nombre? Jam. Jam. ¿Y como quién querés jugar, Jam, vos? Coutinho. Muy bien. Y vos, mirá, este peinado, loco. Qué facha, papá, loco. Muy bien. ¿Nombre? Benicio. Benicio. ¿Y como quién querés jugar, Benicio? ¿Y vos con ese cortito y su pelo cuando tenía Maradona el pelo ese? Como Neymar. ¿Como Neymar? ¿Como quién querés jugar? Armani, 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 Armani. Ben. ¿Como Mbappé? ¿Como Nande? ¿Como Nande? Muy bien. ¿Tienen futuro los chicos o están ahí? Y bueno, estamos viendo ahí. ¿Cuál ve mejor, si al de 15 o al de 9? Y ahora del 10. ¿De 10, no? Sí, sí. A ese le estamos viendo las fichitas. Un zurdo, 3. Ah, 3. ¿Un 3? Pará, pará, pará. Un 3. ¿Un Clemente Rodríguez o un 3 raspador? Raspador, así, un tipo estafusa. No, no, no es tan raspador, pero cuando tiene que meter, meter. Ah, mete, mete. ¿Pasa el ataque o no? Sí, sí, pasa el ataque. Por ahí lo ponen de 11 también. Ah, ¿tiene buen remate? Sí. Sí, por lo menos sí. ¿El padre tiene buen remate? A la botella. ¿Dónde está el arquero? Vení, Armani, vení. Vení, Armani, vení. ¿Cómo anda, Armani? ¿Todo bien, arquerazo? ¿Nombre? Benjamín. Benjamín. ¿Como quién quería atajar cuando sea grande, Benjamín? Como Armani. Como Armani, muy bien. Y así, ¿otro arquero que te guste? ¿Otro de Sterté? Sterté. Ah, sí, es el del Barça, ¿no? Sí. ¿Ataja bien ese, no? No, Nava. ¿Nava? Sí, hay arqueros que atajan bien. Pero para mí me dijeron que él es el mejor que todos. No, no, no. Sí, ustedes dos son los mejores de acá, de todos. Como Allison. Sí, de los muchachos, ¿cuál es el más jodido o el más bonito? Eh... El que no molesta, el más tranquilo. Lissandro. Ah, Lissandro. Pero de los que están ahí, mirá. Mirá aquel peinado que tiene, vení. Vení, campeón. Mirá. Mirá ese peinado, ¿no? Eh, está de moda esto, profe. ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? Bien. ¿Nombre? Bien. Sí. ¿Hincha de? Boca. Ah, muy bien. ¿El mejor jugador de Boca? Armánima. Ah, Tebe. Ah, Tebe. ¿Lo seguimos bancando a Tebe o hay que cambiarlo? Ah, Siga. Sí. ¿Maradona o Messi? S. Ajá. Eh, ¿quién salió campeón del mundo? ¿Maradona o Messi? Maradona. Listo. Venga, otro. Venga, vení el de Central. Vení, Rosario Central. Vení, Rosario Central. Vení. Central Córdoba. Escucha. Mañana juega Colón. Central. Central. Yo soy de Colón. Central. ¿Vos de Central? Resultado para mañana. 2-0 gana Central. 2-0 Central, vos decís. ¿Por qué? Si sale 2-0 Central, yo te regalo una camiseta de loquito por el fútbol. ¿Uno? Pero si, escuchá esto, eh. Pará. Pará que ahora viene lo mío. ¿Eh? Vamos a apostar algo. Si llega a ganar Colón 2-1, como voy a decir yo, gana Colón 2-1, me llevo esa remera. Ahí está, eh. Uh, seguro, che. Che, está bien, está bien que no tenemos nada, Colón, pero tampoco para que me boludí así, ¿no? Fueron al cine. ¿Qué hicieron las vacaciones? Hincharon los quinotos todas las vacaciones, ¿no? No. Ah, bueno. ¿Cuál play? Ah, jugaron a la play. Al free free. ¿Ah, sí? Al free free. ¿Y qué vieron en la tele? ¿Qué ven en la tele? ¿Vieron algo en una película? ¿De terror? ¿De terror nomás? El niño, esa es la película de terror. Ah, ¿sí? Es cuando se transforma como Jason. Ah, ¿como Jason? Tipo Martes 3, ¿así? Sí, porque tiene una máscara, es un niño así como metal. Ah, ¿sí? Pero ustedes vieron a Chucky. Chucky. Che, bueno, escuchen. ¿Ese recién llegó? Vení, campeón, vení. ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Nombre? Emanuel. Emanuel. ¿Quién quiere jugar cuando sea grande más? ¿Qué jugador te gusta? El Pitti Martín. Ah, el Pitti Martín, hincha de boca eso, ¿no? El Jibbel. Ah, el Jibbel. Escúchenme, vamos a mirar la cámara, vengan todos juntos acá y vamos a decir loquitos por el fútbol. Esto, esto pone la caripela, eso me gusta. Voy a hablar con estos dos, ¿eh? Gracias, Central. Mirá que está grabado, ¿eh? Mirá que está grabado. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Nombre? Benjamín. ¿Nombre? Tiago. ¿Todo bien, Tiago? ¿Colegio o escuelita de fútbol? Escuelita de fútbol. ¿Asado o empanada? Asado. ¿Ah, sí? Bien, pero empanadas, Andrés, son ricas también, ¿eh? Te entraste en duda, ¿eh? ¿Un buen asado, un buen asado así o una rica torta? Asado. Asado, ¿eh? ¿Una PlayStation o una pelota de fútbol? Eh, la Play. La Play, no. Vamos a jugar a la pelota, la pelota, lo más lindo que hay. Che, ¿se toca la pelota o hay algún comilón acá que no larga la pelota? Eh... ¿Quién no larga la pelota? No, ninguno, todos tocan. Ah, todos tienen que tocar. Ah, este no la toca la pelota. Vos sé que no le toca la pelota, ¿eh? Venga, venga, venga. Vení, vení, vení. Venga, arqueazo, vení. Venga, arqueazo, venga. Muy bien. Ahí están los dos arqueros. ¿Nombre? Mecha. Luzca. Muy bien, Luzca. Escuchá, ¿cómo se portan los muchachos? Defiéndenos, es complicado esto, ¿eh? ¿Eh? Defienden ustedes, ¿le hablan a ellos o no? Sí. Sí, le tienen que hablar, ¿viste? Y los defensores andan bien o más o menos? Más o menos. ¿Más o menos los defensores? Eh, che, ¿y el colegio cómo andan? Bien. ¿Sí, andan bien el colegio? ¿Sí? No me mientan, ¿eh? ¿Estudiaron o no? Sí. ¿Ahora estudiaste? Sí, andan bien. ¿Has rendido? No. No, no he rendido. ¿Vos rendís, eh? No, no. Tienen cara inteligente. Los arqueros son los más inteligentes de todo, ¿eh? Che, bueno, papá. ¿Y el papá de qué juega? ¿Vos tenés pista? Arquero. Arquero. Arquero, mirá. ¿Y con vos? Eh, pero no, vos sos bueno. ¿Con el fesuvierio? Sí. ¿Cuándo vos hablabas del fesuvierio? No, pero mirá, ni caminar ya. Lo voy. Estoy reventado. Mirá cómo me dejó sentra el corda con la rodilla, ligida. Pero bueno, lo importante es que vengan y se diviertan. Sí, no, eso es interesante. Gracias, papá, ¿eh? Aportarse bien, ¿eh? Aportarse bien, ¿no? Tranquilo con los terceros. Sí, sí. ¿Qué materia te gusta en el colegio? Matemática. Matemática. ¿Y a vos? Lengua. ¿Lengua. ¿Y cuál no te gusta? Dibujo. Ah, ¿dibujo no te gusta? ¿No te gusta dibujar? No. ¿Y a vos? Lengua, no me gusta. ¿Lengua no te gusta? ¿Y cómo se llama la profesora de lengua? Analía. ¿En qué colegio? En la Gendarmería Nacional. ¿Escuchá, Gendarmería Nacional? Lengua, profesora Analía. ¿Sí? No nos gusta lengua. ¿Sí? Él lo está diciendo, ¿eh? Ahí está. Él. No nos gusta lengua, así que que te apruebe. Ya está. Que no te tonté tanto con las preguntas de lengua. ¿Qué están dando en lengua? ¿Los verbos? Sí. El pluscuamperfecto. ¿Todo eso? Sí. ¿Cómo se...? Bueno, ídolo, portarse bien, ¿eh? Ahí está. Muy bien, muchachos. Qué bárbaro, ¿eh? A la una, a la dos y a las tres. ¡Loquitos para el fútbol! Nos quedamos sin tiempo. Espero que les haya gustado, ¿eh? Volvieron las escuelitas. Volvieron este 2020 las escuelitas y volvimos con el Real. Como hace seis, siete años atrás empezamos con ellos, bueno, empezamos el 2020 con el Real. El FC. Le quiero agradecer a Adoc, a la gente de Adoc. ¿Eh? Loquitos por el fútbol. Roja y negra, ¿eh? Suerte para Colón el fin de semana. Dios mío. Ay, Dios, cómo me tiene Colóncito. Pero bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a Da Vinci también. A Avellaneda 238. A Oscarcito por el corte de pelo espectacular. A la veterinaria Boncocolein, Ferretería Colón. Así que muchísimas gracias a todos. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!